Estamos en Café con Gracia Café con Gracia Órale, ya me da miedo abrir el Instagram Porque luego salen una serie de personajes o personajes Con poca ropa Y pues es que todo el mundo sube fotos, Leo, no es que sea yo purista Pero ya luego son las 20 fotos que dices, pues ya mejor quédese la ropa Ya que me dejan la imaginación Y son las que el algoritmo recomiendan Y el algoritmo, por una que ves Ajá, ya se la pasa con una Fíjate que yo estaba siguiendo a unas amigas comediantes de la comunidad LGTB Y ahora me sale muchísimo contenido de parejas LGTB Gracias a andar buscando a dos amigas comediantes que son parte de esta comunidad Que la verdad es cuando yo creo que el algoritmo debe darte la oportunidad de decir Oye, como que este es el último que has visto Si sigues interesado en esos temas Exactamente O le cambiamos O te sugiero estos Que a veces Twitter medio lo hacía Pero un día le puse uno de Si me interesa tal Y ahora me sale gente saludándome que no conozco Ok Entonces, no es que sea yo grunch Pero como que a veces estás chambeando Y te salen así en saludos extraños O una vez que uno buscó Es que no era el ritmo de TikTok, ¿no? Ajá Que por una vez que busque algo uno ¿Cómo me dijeron? Se llama algoritmo Se llama... Ay, lo dije Lo estoy yendo yo en la entrevista Precisamente porque te ponen lo que quieren Pero así pasa en este mundo Qué bonito mi café En mi café latte Ya lo puse en mi Instagram Arroba Y un gangun Arroba Atómico Punto Femme Pues súmalo a la cámara Este, pues que si lo giro Me da miedo de que se rompa la figura Una figura de caballito de mar Que hizo el señor encargado de la... ¿Cómo se llama? El barista El barista El barista El lugar que estamos hoy Señoras y señores Elegantes Talagones Talagones Pero elegantes en vivo En un lugar que se llama Café con Gracia Un lugar que empezó muy pequeñito Muy monón En Cancún Que ha crecido muchísimo Y que Leo Hoy tuvo un arranque de amor De 14 de febrero Ya le llegó No sé si le llegó Cayó una flecha de... De... ¿Dónde sacaste el popote? ¿De aquí? ¿Aquí me lo dieron? Oh, mi Dios Dan el popotito de... Fifi doblado Estaba tratando de acordarme ¿Qué fue lo que pedí? Pediste el panini No, pero de tomar Ah, no De lo rosa Pedí una bebida Así como que muy romanticona Para... Muy romanticona En frasco de mayonesa gelman Exacto Es un frappé Fresa Y fresa Te va a hacer cortcircuito Ahorita Acuérdame que fue lo que pedí No me acuerdo Te dio frappé fresa Pero bueno Hoy venimos a Café con Gracia Don Limón Porque hay... Aguas Aguas Es que ahí No, no A ver Espérame Es que engafé el micrófono En unas servilletas Y a otras no Hay que dejar Porque se nos iba Se nos iba el micrófono Del bote Perdón Les comentamos que hoy Venimos a Café con Gracia Porque se nos hace un lugar Muy padre para venir Con el novio Con la novia Con la pareja Con lo que sea Es un lugar que Si bien como dice Don Limón Empezó muy pequeñito Pero se volvió muy popular Y mucha gente llena aquí Y está siempre lleno O sea siempre Al primer momento que uno venga Está lleno Hay que hacer cola Para dejar el coche Esperamos para entrar Esperamos para entrar O sea y está Y ha crecido muchísimo Porque ha crecido Ahora de adentro Y en el patio Hoy tendrían ya una terraza Sí Y tienen la parte de acá afuera Donde estamos el día de hoy Exacto Y ha crecido bastante O sea Está muy agradable Los precios están bastante Bastante interesantes Están accesibles Mi café Un latte Viene marcado 35 pesos Mi cafecito me cuesta Creo que 95 pesos Está súper bien Yo pedí un waffle sencillo De 55 Yo pedí un panini De 65 De 65 Hay unos más Obviamente hay mayores precios Pero está bien Va subiendo a Por ejemplo Un sándwich de ternera 130 pesos Que tampoco está tan caro No Exacto Y además es ternera Y ya si quieren un frappé Más apantallante Como el de Tutsi Que tienen por el 14 de febrero Cuesta creo que 110 O sea Es un frappé con paletas Tutsi pop Y todas las cosas Ah sí Tú has probado O sea Tú vienes aquí seguido No No Lo viene el face Lo viene el face Lo viene el face Ya llegó el panini para allá El panini para aquí Y ya llegó mi Gracias Crepa Bueno así Oye ese rápido Que buen servicio Rápido Conciso Nuestro amigo Mesero Gracias Yo pedí una crepa Un waffle Perdón Un waffle Tradicional Con miel de maple Un panini Un panini Un panini Pero como siempre Aquí estaba mi waffle Mi waffle A mi el waffle Me encanta Me gustan más los waffles Cuando les ponen tocino Que eso es un invento mío Una capa de crema batida Waffle Waffle Crema batida Mermelada de pitaya El waffle Es como el primo El primo Con acné Del hockey De hockey Totalmente Y tostadito Está bueno Pero les comentaba El lugar está muy Se presta mucho De hecho tiene mucha declaración De 14 de febrero Tiene como que Paquetes especiales De 14 de febrero Según de acuerdo Oye y hay eventos Estaba leo Nuestro amigo Daniel Gallo Ajá Leyendo cuentos Para niños Para parejas Los cuentos elécticos Se hacen en el balanque ¿Verdad? Los cuentos elécticos De Daniel Gallo No Los elécticos son allá Aquí son Para mí Aquí es ambiente familiar Pero está muy padre el lugar Está muy agradable Muy ameno ¿Dónde estamos? A ver En Tancá Aquí La Cobá Aquí en Mercado 28 Exactamente O sea punto céntrico De Cancún Súper céntrico Súper céntrico Se quita el Walmart Se quita Dejo que mucha gente Lo conoce Justamente por esto Es la entrada Del Mercado 28 Viniendo del centro Sí Pet Friendly También tuvo Su boom Porque fueron los lugares Pet Friendly De Cancún Está agradable Café con gracia Venga y conózcalo Mientras me como me va El café está mucho Muy rico La fresa Y todo Pero bueno Pues hoy estamos Como les comentábamos En Café con gracia Y vamos a platicar De algunos temas Que tenemos Antes de empezar A comer Uno Uno que me mandaste Me dio miedo Lo escucho Ay pensé que era Lamparita de atro Y la patrulla Que viene a saludarnos No empezamos Con el orden Que nos mandaste Si quieres Va 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 Además que yo No estoy familiarizado Mucho Con este chavo Audonplay Ajá Sí Bueno Uno de uno Sí Va a dejar Con un dato Las transmisiones Esto viene interesante Audonplay Es un Un streamer Youtuber Originalmente Youtuber Que por mucho tiempo Hacía videos De De sátira De humor De bromas telefónicas Humor negro Humor un poquito Subido de tono De repente Pues empezó Ya sabes La colección política Y ese tipo de cuestiones Le bajó muchísimo El tono Dejó de subir Muchos videos De este Y se convirtió En un streamer De videojuegos Completamente Es una de las cuentas De Twitch Que primero empezó Con Twitch Y que más seguidores Tienen En la próxima Twitch Como tal Gana muchísimo dinero Por ello Se mundó a dos O sea Es uno de los streamers Más importantes De habla hispana Ok Es muy muy importante Repíteme su usuario Audonplay 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 Es un protagonista De muchísimos memes ¿Mesicano? No es español Ah español Ok Es español Él y su novia Sada Que se hace llamar Vigin Vigin era originalmente Pero no era de Vigin Cuando salieron Los Eslans Que ya hemos hablado De los Eslans Nosotros tenemos De streamers Él junto con El Dubios Otro streamer Otro youtuber Muy popular Se quejaron De venir a México Uy no ¿Por qué vamos A venir a México? Está muy lejos Allá saltan Ahí nos van a Exacto Fueron de los dos Pero les iban a pagar El avión Claro Iban a estar en un hotel Y todo eso Pero parte de su humor Es así ¿No? Ajá Y mucha gente se quejó Y perdió Muchos followers Por esta actitud Que tomaban Y al final no vinieron Al final no vinieron A México Completamente ¿No? El caso es que Pues estaba en una actitud Así de Ah pues que los Eslans Ni que la gente que fue O sea Fue una mala actitud El caso es que De repente salió En España Una entrevista A una persona A una mujer Que hace muchos años Y su hijo Se perdió Y resulta que Mencionó ¿No? Que hace muchos años Audón Play Justamente pues Está de moda Y su novia Sara Los habían acosado A través de Twitter Se habían burlado de ella Que su hijo Lo habían encontrado Aquí así De forma muy horrible Ah que mala onda Le hacían llamadas telefónicas Porque había Ella había dejado Su número telefónico Diciéndole que era la policía Diciéndole Turmándose de ella Que mala onda Pues un toleo muy fuerte Que ellos hacían Hace como 10 años Cuando no era popular Ni nada de esto El caso es que Muchos de los tweets Que tenían Y muchos de los Que esta persona guardó Salieron a la luz Recientemente Por eso Los que ellos Los que ellos Se traerían de Twitter La acosaban Se burlaban Ya te entiendo Todo Oye pero esto es una actitud Que con fama Sin fama No tienes que tener Exactamente Y más en un tema Tan delicado Como es que se desaparece Como familiar Exactamente Y le digo que Lo marcaban La acosaban De una forma brutal Que ella mostró Y dijo Tuve que ir a terapias Especiales Porque estos cuates Me acosaban Y hay una denuncia penal Y hay todo esto No mames Y todo lo documentó Ella bien Exactamente Y tiene todos los Hinchos guardados Y lo mostró Y mucha gente Se puso a escarbar En los tweets De esos dos personajes Y encontraron Que tienen muchísimos años Atacando Y acosando A gente Tanto él como ella Ella era neonazi O sea Muy 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 De muy mal gusto Como negro muy pesado Hasta xenofóbico Racista Contra los judíos En fin El caso es que ellos Bueno Ella Él es uno de los streamers Que les contaba Con más jale Que está metido En muchísimos proyectos Con streamers Colaboraciones Lana de por medio Obviamente Exactamente Muchísimo Y pues de repente Obviamente Con el profesor La que otra vez Se dejó de streamear Hasta hace ayer Me parece Su novia y él Estuvieron ya hablando Del tema En un stream Cada uno por su cuenta Y obviamente Fue hace muchos años O sea Una disculpa Que eran más jóvenes Lo lamentamos Y todo esto Y pues nos vamos a dejar Del ojo público El día de ayer Anunció Don Plague Que se va a retirar Unos días Semanas Meses El tiempo necesario De las redes Justamente para evitar La malabunta Que está ahorita Con él Pero lo interesante Aquí aparte de esto Que ya hemos hablado Las consecuencias Que tiene El hablar en redes sociales De ese tipo de cuestiones El que nada se borde Y todo esto De que le empezaron A buscar más tweets A otra gente A otra gente Que acaba de popular Una persona Que hacía de brujas Exactamente Por ejemplo Uno de ellos Fue Juan Guadnito El esposo De Adi Gameplay Que igual hace 10 años Contra los peruanos Que los peruanos son así Los peruanos son esto Los peruanos no tienen Son bien delicados Que la gente no se da cuenta Pero son temas Que hace unos 10 años Por ejemplo Cuando había partidos De fútbol Y es lo que comenta él Se acostumbraba A hacer ese tipo de guerra Sí, pero hay niveles O sea Nosotros le cargábamos carrilla A los argentinos Con lo de Playa del Carmen Exactamente Pero es una broma No tan dolosa Yo creo que es una broma Que yo ya la oíen También como una broma Exacto Como cuando decimos Que los de Playa del Carmen No usan zapatos Exactamente ¿Por qué? Porque no es porque Es porque la gente Es muy relajada No es un tema De que si tienen dinero Tienen dinero Es muy relajado Si te quieres ir a Playa del Carmen Quieres carpender No usan zapatos Porque todo el mundo Anda en chacla Y está padre Así es su mood Igual tú lo ves Claro Pero es una broma Que no es nociva Que no es tóxica Exactamente No es tóxica Pero lo que me estás diciendo Es completamente tóxico Y mala leche A sacar a esa mujer Que buscaba su hijo desesperada Claro Esos temas De malísima leche Obviamente Cuando lo hicieron en este tiempo Ellos no eran ni remotamente famosos Habían unos donari en Twitter Ahorita obviamente Pues ya son personas Super populares Y pues es cuando Les salta a la cabeza El problema Claro Y es por esto Que obviamente Les está pegando mucho más Eso sumado A las críticas de él Por lo que había dicho De México Y todo esto O sea Como cada zona Se le fue sumando Exactamente Y patearon el pesebre Y ya empezaron a buscarle Y obviamente Muchos de los suyos Ya fueron bodados Porque hace unos días Estaban ahí Sí Seguían en los estrellas De cualquiera de ellos Pero ahorita ya Mucha gente está bodando Y fíjate Lo dijimos la otra vez No muy a fondo Lo que te comenté De Whatever Tomorrow Exactamente No cierto Escorpión Dorado Escorpión Dorado Nos caía muy bien Y hice una entrevista Una política Yo entiendo que cuando Haces una entrevista Tienes un compromiso Comercial con alguien Cuidas formas Cuidas modos Pero no puedes Cambiar la ética No puedes Comportarte De una manera Completamente distinta A como vienes Comportándote Porque Subes a un político Y me puse a leer Los comentarios Y claro Toda la gente coincide Que le dijeron Te llegaron el precio El cañonazo Un clásico cañonazo Y es que Hay que ser muy Estar bajo una pierna Para no saber Que la persona Está justo en el ojo Del huracán Es una persona Super vigente Que saben Todo el mundo Sabemos a dónde va Todos sabemos quién es O sea Exacto Todavía Cuando estoy entrevistando A Salinas Pliego Dueño de TV Azteca Que se empezó a juntar Con muchos De los youtubers Incluyentes Entrevistas Va Ella es una persona mediática Y las entrevistas Aunque eran muy a modo Tampoco eran Ustedes lo máximo Y casi casi es El Jeff Bezos de México No Claro Pero esta Si se voló la barra ¿Qué va a pasar? Perdió De dos millones Es bajo medio millón Perdió Lo va a recuperar Lo va a recuperar Pero yo creo que El Perder Este aprecio De tu público Que te sigue de corazón Exacto Es lo peor que hay Es lo peor El peor castigo Y no es los números Exacto Los números No es lana Es tu imagen Es tu imagen Exacto Y es el que un chavito Que te apreciaba Otro que Simplemente se dio cuenta Que no es así Y no hay comportamiento así Y Lo perdiste Exactamente Y recuperó hasta cañón Exactamente Empieza a comer Mi querido Ok bueno Voy a empezar a comer Ya mi panini Su panini Aquí hay una salcita Que trajeron Sí Le voy a resumir Un poquito de tubetur No le voy a tomar Más a la vida Pero bueno Voy a empezar a hablar Del tema Que Ahorita que Hagas una foto Tú ya participas El otro que mandaste Siempre los temas Aquí son un poquito Del tema De resto Porque en eso Estábamos chameando Exactamente Fíjate que Casualmente Me puse a investigar Acerca del famoso Chat GPT Que es una maravilla Y ya me habían preguntado De varios amigos ¿Por qué? Porque muchos presumen Tú lo hiciste una vez Viste un comentario De esos Mira En vez que te dije Tengo que escribir la nota Entonces que No, no Mire aquí La inteligencia artificial Le voy a echar la nota Obvio Lo que escribió En esa ocasión Pues era lo que Yo a veces regaño A los chavos Que me dicen Venimos a Café con Gracia Comimos rico Bebimos rico Y tomamos una bebida Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Café con Gracia Pues eso es evidente No venimos a jugar Fútbol aquí O sea Es evidente Venimos a comer Y a tomar algo ¿No? No es evidente Que hacen los ron De amigos Entonces cuando La inteligencia artificial La empiezo a ver A raíz de Dicha GPT Empiezo a ver Y me dicen Bueno ya te puedes Escribir un Un artículo Hasta ahora ya Hay unos que te dan tips De cómo hacerle la pregunta Porque si no formulas bien La pregunta A lo mejor es como Cuando una vez está Jugando Dungeons and Dragons Cuando pides un deseo Tienes que Dirlo bien ¿Te acuerdas de la película Esta en la de Que se enfrenta al diablo Que es una diabla? Ah sí Sí, sí, sí Buenísima Quiero ser el más bueno del mundo Ajá Concedido Y es todo Quiero ser millonario Exacto, es millonario Sí, pues eres un narco Comenta Fraser Qué buena película Pero le dices Es que fíjate en lo que pides Yo pedí lo que tú me pediste Tú me pediste ser La persona más millonaria del mundo Si nomás pides Es un narcotraficante colombiano ¿No? Este, quieres ser el más sensible Sí Yo de toda forma puesta Exactamente Eres muy sensible Entonces Regreso a lo que voy Si tú le pides La entidad artificial No le das la petición correcta No te la das Luego casualmente Vi que también Ya inteligencia artificial Hace código Ajá Yo cuata le dice Hazme un videojuego El famoso ping pong De rayitas Y entonces Obviamente no le dice bien Entonces Tiene que hacer Corrección Hasta que se lo deja Básico El típico juego Telefón Lo hizo toda la máquina Ok Se la compro Pero me acordé De una frase Que dijo el músico Sting Un día Ustedes pueden tener A los músicos De The Boys De estos Reality Shows Express La Academia Ajá Pero no tienen La sensibilidad De nosotros Los músicos Que venimos Desde abajo Creando un concepto A través de Años De experiencia Te llevo Esa analogía Porque Lo que escribe O cualquier escritor Que te guste Dudo que Alguien de inteligencia Artificial Para dar una novela Una novela Como una de No sé Taibo Y una La que tú quieras De Carlos Castaneda A lo mejor No cuento una historia Pero Esa parte Que le pone El toque La parte humana Si te puedes decir Oye Te escribe una nota Ahorita decir Pues vamos a un lugar Fuimos Divertimos Bailamos Pues sí Pero lo bonito Que le pone El toque humano Ya le hemos visto A veces experimentos Como hacer arte Que una máquina Haga un cuadro Una imagen O Depende Creo que estás Popularizando ahorita Exacto Los personajes De tal película Cuidados en estilo 80 O los dinosaurios Que están saliendo Los dinosaurios Son completamente Generados Por inteligencia artificial Y un dinosaurio Que era esa chata Ok Me preocupa Porque Vamos Tiene mucho Que ese tema Me guste muy largo Pero bueno Que bueno Que estamos comiendo rico ¿Dónde queda la creatividad? ¿Dónde queda Dicen En las instrucciones? No Yo ahí Ahorita vamos a Enfocarnos a eso ¿Dónde queda la sensibilidad? Lo bonito Escribe amigas Como Liz Santoyo Que escribe bonito O alguien Que te escribe un poema Que te escribe algo O un artículo De investigación Como los de Adriana Vadilla Exacto No, no puede ser Inteligencia artificial Todavía Claro ¿Qué hace Inteligencia artificial? Copia muchas acciones Y ya Por ejemplo Los traductores Que los hemos visto Evolucionar Toma patrones De conversación Exactamente Ahora toma patrones De conversación Y ya vi El otro día Puse un texto Larguito Dije a ver Esta es de la traducción ¡Ay! Pero al final Le hablé a nuestra amiga Beca Le digo Oye Beca ¿Cómo ves esto? Porque tenía que mandar Un recadito Con unas palabras Que no manejo mucho El inglés Y me dijo Está bien Pero está muy acartonado Claro O sea No está mal Pero está muy tieso De fatal o menos Porque no le cambiamos Esto, esto y esto Y está más Porque era un pesame De hecho Un amigo De Estados Unidos Un familiar de él Y entonces le quería Escribir un mensaje Pero con esas palabras ¿Cómo las digo en inglés? Y entonces me dice Le falta ese sentimiento Ese sinónimo Ese uso de la palabra Que no es correcto Entonces yo tengo Mis dudas Entre cómo va a afectar A la parte creativa Y ese tipo de sobro Y entonces un chamaco En la escuela Va a poner Estoy viendo un ensayo Sobre la Constitución mexicana O el libro tal Y está Claro Ellos tienen acceso A tal información A través de la Ok ¿Qué pasa ahí? Ahí yo leo Estoy viendo Que le estás quitando La creatividad La gente Y eso es peligrosísimo Totalmente Y lo preocupante Por lo que hablamos De esto Es porque Para este año Inicio del año Se ha anunciado Que empresas grandes Como Microsoft In Air Google Apple Pácticamente todas Las empresas tecnológicas Están montando En el carro De la ingeniería Pero Ahora ¿Quieres que nos vayamos De ese tema De quién va al carro Más adelante ahorita O le acabamos La parte creativa Vamos a ver En resumen Este detalle Que tuvo el barista Ahorita De mandarme Una decoración Sin conocerme Simplemente Por no mandarme El café Simple Con la capa Lisa No creo que La inteligencia Tenga Esa sensibilidad Es decir Ahora voy a hacer Esto ¿No? Y en la música Y en la Literatura En muchas áreas Es importantísimo Yo le pedí A mis alumnos Que escribieran Los ensayos A mano A mano Puta Se ponían Chavos de prepa Como locos Pero le digo Yo busco uno Ver tu caligrafía Porque muchas veces escriben Dos Ver que entendiste Lo que las Les dejaba ver películas Y tres Ver ¿Qué te dejó Esa película O ese libro Que te había leído Ese artículo Para ver si estoy haciendo Bien mi chamba Claro Si tú metes Inteligencia artificial Obviamente voy a dar El cuente inmediatamente Y dos Estás perdiendo La parte creativa Estás perdiendo La parte vuelta A la vida Muchos de ustedes Están viajando Justamente por eso Porque de repente Creaban perfiles En sitios de artistas De resumen De dibujos Y Prefiles alimentados Completamente Con el sitio artificial Y alimentándose De los trabajos De los artistas Por ejemplo El estilo O sea Copiaban mucho del estilo Los trazos Y las líneas Y ellos decían Es que no queremos Que permitan Este tipo de cosas Aquí Porque justamente Pasa esto De que Toda la creatividad La están robando Del estilo Completamente Porque cuando uno Le dice Hazme esto Al estilo Cartón Lo que sea Lo que hace Es buscar los ejemplos De los artistas Que ya existen Exacto Y replicarlos De cierta manera Exactamente Ese es un punto Que es de perfecto Se alimentan de ahí Y que va a pasar Con gente como Bansky Este pintor Que no solamente Crea una No busca Un elemento Que existe En el escenario Claro Vean el escenario Busquen Bansky Entonces une Eso Y ir hacia uno Él trabaja con un alias No dice Bien bien Quien es sospecha De dos, tres autores Pero es un trabajo Que hecho en todo el mundo O sea Todo lo mucho en Europa Y todo el mundo Guau Es una mezcla de arte De actividad Con un momento Que da un mensaje Con su versión Con su versión Y te da una comunicación Un mensaje Esa obra de arte Espectacular Yo recuerdo Yo recuerdo la obra de arte Una obra de arte Que se vendió Como en un millón De dólares No sé dónde Que al momento De ser comprada La obra de arte Se activó Un titulador de papel Para autodestruirse La figura Y como pudieron Le movieron Lo golpearon Y se detuvo Pero era una obra de arte Que al momento De ser comprada Por un millón De dólares De forma anónima Se autodestruía La obra O sea El nivel De 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 Ahora Dos Lo que decir La carrera De Inteligencia artificial Este chat Según la gente De Microsoft Y de Google Es como que Oye Eso es Tecnología vieja Para nosotros O sea Google Google lo habíamos Platicado Esto tú y yo Antes de Google Se dedicó Desde hace años A estudiar Comportamiento Inteligencia artificial Lo del buscador Fue su punto De partida Hace 20 años Ahorita ya no es eso El buscador Ya gala Y tengo entendido Que ya nada más Algunas personas Nuevas Las pueden Modificarle algo Etcétera Ya le agregaron Mucho con los nuevos Plugins Que le puedes instalar Está padrísimo Pero ya se dejaron De pelear Y sacaron su navegador Chrome Como para decir Miren así Se hacen las cosas bien Exactamente Así se hacen las cosas bien Pero ya me han metido Te salió uno nuevo El Brave Ya lo probaste Está jalando bien Me gusta porque Se fue a lo elemental Lo que a publicidad Y con eso es un quitazo Exactamente Porque ya te bloquea Muchísimas Pero Google Dejó eso Y se dedicó Por completo A la inteligencia artificial Y al comportamiento De la gente Y al comportamiento de la gente Por eso analiza Google Maps O sea Ve cómo nos movemos El tráfico Cuando uno pone el tráfico Se toma En Google Maps Cuando uno lo está usando Google Maps automáticamente De copiar la información De por ejemplo Si vamos a una calle más lentos Para crear unos mapas En el que Cuando uno va a ir por una calle Mucha gente está yendo lenta Lo ponen dos O sea Esa es una forma De decir la información Al momento Para alimentarla Exacto Ahora Google Maps En Cancún No es prioridad Google Maps Es prioridad en México O en Guadalajara Un día aprendan En la Universidad de México En Guadalajara Y ahí sí está Full Al momento O sea Al grado tal Que yo dos veces Me arriesgué Y dije Bueno ni modo Lo que dice Del brincas Choques Todo O sea Inmediatamente detecta Este celular No está moviendo Porque El del coche al lado Tampoco Por lo tanto Que hay algo Pero acá adelante Sí se mueven Entonces Te voy a variar la ruta Eso en México En Guadalajara En Estados Unidos En las ciudades grandes Desafortunadamente No se pueden Todas las ciudades del mundo Entonces En Cancún Por eso te manda Tú lo ves y dices No es la mejor ruta Porque hay patrones De la gente Claro Después de la mañana Seguirte a comer Exacto Yo te digo Imagínese Todo lo complejo Que han hecho Segundo lugar Es Microsoft Que también Le ha dedicado Microsoft Perdió la carrera Del sistema operativo Hace unos años Totalmente Me dedico A inteligencia artificial Y todo Apoyado Videojuegos Y todo Y esta compañía De ChatGP Creo que va En cuarto lugar Y luego me dicen Y Apple Apple jamás le ha apostado Inteligencia artificial Apple sigue Haciendo cosas sencillas Haciendo dispositivos Ya sacó Los nuevos pods Sigue llevándonos Al baile Con sus Nados Con sus Precios Con sus laptops Y eso es lo que Está haciendo Apple Apple dijo Yo no me voy a meter A pelear con Google Ya tuve una bronca Con Microsoft Por sistemas operativos Tengo una bronca En celulares Que tengo que mantener Para que nada más Haya dos sistemas operativos ¿No? Porque no existe uno Porque saben Que tiene que leer De competencia Exacto Pero ya reventaron A Blackberry A muchos más Sí, sí, sí A todos A Nokia, Blackberry Y Microsoft Y Apple dijo No le entro A la inteligencia artificial Porque no O sea Mi dinero Y mi inversión Y mi Va por otro Acuérdate cuando Conocimos al de Yahoo En el evento Sí, de acuerdo Que lo dijo muy claro Sí, sí, sí No somos el mejor Segundo lugar O sea Nunca vamos a alcanzar A Google Exacto Pero somos el mejor Segundo lugar Y nos enfocamos A hacer cosas Para este segmento Específico de gente Exactamente Estamos ubicados Perfectamente En donde estamos Exacto Jamás vamos a alcanzar A Google Es el único portal Que yo sigo utilizando Yahoo Que sigue funcionando Que sigue usando La forma de vida De los portales Claro Para la información De otras páginas De las mejores O sea Y cuando tengo Cierta división Que sirve un negocio Como deportes Sí me tome gente En otras cosas Como show business Y eso Le pido a The Boss Le pido a todas Las que hacen El detenimiento Que me den Sus mejores notas Exacto Y las mantengo Y no estoy peleándome Por tres Entonces Eso es bien importante Inteligencia artificial Google Ya la tienes Al megatón Claro Al megatón Después Microsoft Y esto Y me dicen Y me dicen Y puede ser Lo sacaron Al mercado Y puede ser De gratis Y puede ser Nada Pero que es como Que ándale Acuérdense que Como en todas las películas De miedo De afección La verdad está La N potencia Exactamente Lo que vemos Es la punta del aire Exactamente Yo creo que Yo creo que Yo creo que Lo de la pandemia Si nos espantó Pero de cierto modo Ya lo habíamos visto En tantos Películas Películas Series Toquecias Ay si es cierto El condicionamiento Subjetivo Exactamente Si a mi si me dicen Mañana hay zombies Ya lo vas a creer Exactamente Porque ya Después de tantas 20 series De zombies No ya tenía que pasar Si vamos a estar Panicados Como nos matamos No pero Los ataques nucleares El terrorismo Ya lo hemos visto Justamente estaba Viendo hace unos días Un video de un analista De películas Que hablaba del Condicionamiento En las películas Había muchas películas De talibanes De terroristas Que secuestraban aviones Había mucho Condicionamiento De guerras Con todos los países Por su petróleo Mucho condicionamiento De pandemias Mucho condicionamiento De ataques Biológicos De videos creados O sea El video de los simios El video de los simios Es un video creado Para ayudar Esta es la que hizo Dustin Hoffman Que está buscando Changuito por todos lados Que también Epidemia Esta es la otra Que todo Londres Calaba Me acuerdo de la toma De que se cuenta Que cagaba en el hospital Despertaba Y no hay nadie Exacto Porque estuvo Con un coma 48 días 60 días Creo que es esa 28 semanas después Luego estas películas Que la naturaleza ataca Exacto Las plantas Que la gente se pone bien violenta El condicionamiento Totalmente Exacto Entonces si está de miedo La película por ejemplo De moledor Ese es un ejemplo Que siempre yo pongo De la estalón De moledor Como lo van Y de llamadas De la gente Usando guantes Para comer De la gente No tocándose Para evitar Los simios El sexo Ya es solo virtual En los que no se puede Insultar en la calle O sea Muchos temas Que ahorita dices En su tiempo Fueron muy graciosos Y fueron una acudencia Pero que ahorita Son completamente reales Claro O sea la gente Nos acabamos de lavar las manos Antes de entrar al lugar Y casi nos obligan Y casi nos obligan La gente ya tiene muchos Hay gente que tiene sexo virtual Completamente O sea Y los insultos en la calle Y de eso Hay lugares donde ya está prohibido La conexión política O sea La falta de contacto Que ahora tenemos Con el COVID Muchos, muchos temas Y ahora si dices Tengo miedo Si exactamente Faltan los tres Cada colección En el baño todavía No te lo Oye Regresando al tema De inteligencia artificial Está padre Se ha demostrado Porque no hay alguien Me decía Ya los coches de Estela Los coches de Estela No le han quedado No se pueden manejar solos Porque sigue faltando El factor humano Exactamente Porque el factor humano De repente Va a existir siempre Entonces Es muy complicado Incluso Los aviones Me dicen Estos son los satanistas Si El piloto Debe una asistencia Muy fuerte Por computar todo Del avión Pero no le pueden dejar La responsabilidad legal Nada Legalmente no se puede No se puede Él tiene que hacer La maniobra Al final de cuentas Exactamente Porque si llega a pasar algo ¿A quién le vas a echar la culpa? Al fabricante Al programador Al diseñador Al que compuso la computadora Realmente al final del día Tiene que ser un responsable humano Que tenga las decisiones humanas Es algo que se planteaba En la película Por ejemplo De Yo Robot Ajá Yo Robot El problema que tenía Will Smith Era que el robot Decidió Por estadística Quién tenía la probabilidad De vivir Exactamente Y salvó a la mamá En vez de a la niña Exacto Ese tipo de decisiones Son completamente humanas Exactamente Y en la película Esa del avión Que le meten el río Hudson Ajá Que le decías Que en los simuladores Sí wey Sí 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 Tú ya sabías Que tenía O sea Ya te habían dicho Tienes que salvar el vuelo Y te va a pasar esto A mí me sucedió de repente Y tuve que tomar una decisión En ese momento Nadie me dijo Vas a perder los dos motores A los que están poniendo Esta prueba Sí le están diciendo Exactamente Y quieren decir Bueno entonces Quítenle el tiempo El tiempo de reacción Ajá Y entonces ya no pueden Y dicen Sí Es que en ese momento Yo tuve que tomar esa decisión Ajá Y era Las vidas O el aparato El avión se fue al fondo del mar Sí 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 Ahí luego lo sacan Pero de que no se murió nadie Entonces dices Y en ese momento Como decís tú Si la máquina hubiera dicho Sago el avión O le hubiera mandado Una alerta al celular ¿Qué hago? ¿Cuál le pico? ¿Cuál le pico? Sí exacto Entonces derecha o izquierda Yo creo que Que es muy peligroso Jugar con la inteligencia artificial Creo que es muy útil En asistencia En asistencia Exactamente En esos coches que vas manejando Y que sienten que te duermes O que se va a hacer Una luz reactiva Inclusive vibra el volante Sí 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 Ok Me encanta eso Me encanta Lo de Esto que hemos visto De los supermercados En Estados Unidos Que te dice Oye si vas al supermercados Por tu comportamiento A mí mejor te falta esto Ah ok perfecto Pero de eso A que ya me resuelvas la vida No O hagas el compas por mí Y la gratidad no A ver vamos a hacer una pausita Para leer saludos Y para que te comas tu sándwich Sí pues vamos a saludar A los que están por ahí siempre Adriana Bringas Adriana Bringas Qué gusto saludarte Gracias Tenemos varios likes por ahí Pero no los puedo ver ahorita No puedes verlo Deja si los puedo ver desde acá Es que si nos falta Como que Del equipo de producción Dos camarógrafos Del menador Y alguien que nos hable Por el chicho Y nos diga Qué está pasando Este Coño Miki no lo encuentro Este acá está Pero muchas gracias A los que están siempre habituales Ahí conectados amigos Y los que entran después Porque ya hemos visto Que también hay una bandita Que le dice después Oye yo te vi Qué onda ¿Por qué no los saludos? Porque no estoy hablando Mireia muchas gracias ¿Qué comen? Él está comiendo un panini De jamón y queso Que tiene una buena carga De vegetales por ahí Pan con ajonjolí Yo me quedo un pedazo así De mi deliciosa crema De crepa Perdón No Guafle Guafle Con salsa de miel de maple Este Lupita Veristein Tampoco estoy a favor A la inteligencia artificial A los niños Sí claro No la deja No los deja ¿Dónde va a quedar la parte? Exacto ¿Dónde queda la parte creativa De los chapadas? Sí Otro aquí Ulises Sí Las películas A veces son demasiado predictivas Sí Yo no sé si También les suelten Yo una vez me puse a preguntar ¿Habrá unos güeyes Como los de Misión imposible O aquí Hay secretos aquí Paseando al lado de nosotros Así como que Esperando la próxima misión O Si habrá existir algo así Sí De hecho Sí O sea Matajai Matajai fue de Alan Sí claro Una mujer muy gay ¿Pero seguirá ese espionaje Como de rara fría Y tal? Pues no tanto Que queda fría Porque ya no hay Tanto 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 secretos Realmente Ahora es mucho más fácil Que contraten un hacker Que se mete a la computadora Y listo ¿Qué fue lo que pasó Con Wikileaks? Con los Aquí en el ancho Los Guacamaya Leaks Los del Pemex Gay O sea Creo que la filtración De información Ya se ha vuelto Mucho más sencilla Que antes Por la vulnerabilidad Que haya Bueno Que la fiscalía De Cancún Pero a lo que voy ¿Tú crees que En la vida real Si hay este tipo Bueno Hackers Ajá Así Espías ¿Te acuerdas De esta película De Bruce Willis Que a un chavo Lo contratan Ajá Para que Matatez.cero Ajá Exacto O sea Si habría chavos así Sí claro O este Fíjate que yo luego Había una serie policial Que ya no estaba dando flojera Y se ve que había metido mano Se habían dejado unos milenios Para tocar los guiones Ok Y entonces Estaban tocando el tema Precisamente De un reality show Ok Y de toda la gente Que interactúa Y la gente Empieza a juzgar Ya que sea el juicio Empieza a juzgar Y entonces le piden al jurado Que no tenga acceso A ningún Dispositivo Dispositivo Porque no quieren Que haya una influencia Claro Los comentarios Y en otro Hablan acerca De De los que graban Ajá Y le mandan la imagen A uno Y pum Se hace viral Es que no se la mandé A un amigo Y entonces El cuate Le hace una estadística Así Un número rápido De decir Tú a uno Uno a dos Dos a tres Y así exponencial Que eso es viral Esa traducción Se volvió viral Y entonces Wow Y esto va A razón de que Lo que vemos En los medios Bueno Lo que vemos en la pantalla De arández o chica O de cristal Es un reflejo Muy pequeño De lo que realmente pasa Sí, sí, sí Definitivamente Y no es tanto Que la que haya gente Que les diga Sino que Hay gente que tiene acceso A información privilegiada Y que la suelta De cierta manera Como en el caso De los ovnis Yo soy un creyente De que los ovnis existen Tiene que haber Tiene que haber Objeto doblador no identificado O sea El ovni es un objeto Doblador no identificado O sea Hay algo flotando Que no sabemos qué es Y como decía Carl Sagan Es enorme el universo Para que Sobreamos los únicos privilegiados Super frase Que usa en la película La dice Jody Forza En la película En contacto En contacto Exactamente Insistamos Solos que desperdice el espacio Exactamente Exactamente Muy buena frase Muy bien Entonces te digo Pero bueno Este Ponganle muchas metas así Por favor son tan amables También pueden colaborar Con estrellas Y no se olviden De compartir La transmisión Para el fin de mes Yo creo Vamos a hacer algo Entre los que estén compartiendo Porque ahí no están Las estadísticas De qué tanto Qué tanto Son recurrentes En las transmisiones Vamos a hacer alguna dinámica Si quieres Unos boletos de cine O inventarles una cenita O algo A los que estén ahí compartiendo Para que estén pendientes ¿No Donimo? Es correcto Vamos a darle Vienen más sorpresillas Exactamente Y los boletos de Coco Bongo Del Martes Para los que no estuvieron En el Martes Que damos 5 pases dobles Para Coco Bongo Que mañana Creo que van a ir los ganadores Oye los ganadores Que les manden una fortuna Selfie entrando Ándale Le voy a decir Que me lo manden ahí Que por cierto Hoy era una de las primeras Fiestas de aniversario Acuérdate que nos lo dijo De Coco Bongo Y de Sebastián Exactamente Que este mes Cumplían sus 25 años En Cancún Que ellos ¿Les acuerdan cuál fue El malo día? Porque comenté Que abrían las pruebas Y ya jalaban Pero fue Este mes Pero están pendientes Para los que estén más Activos ahí Compartiendo Dando like Y comentando Vamos a tener Cositas especiales Para fin de Oye y no puedo Dejar de mencionar Que el próximo Domingo es el Super Bowl Claro ¿Qué te gusta Para ganar? Híjoles No ¿Estás empatado o qué? No Pues es que Es muy complicado Decidir Mira yo lo que creo Digo los dos equipos Son mi favorito Creo que Llegaron a Este Con mucho trabajo Y echándole muchas ganas No le voy Pero me gustaría que ganaran Las Águilas Ya han llegado varias veces Y ya han ganado uno Tenía un tiempo sin llegar ¿No? Sin llegar Entonces Estaría padre que llegaran A mí Mahomes No me cae El de Kansas City No me cae Pero todo el mundo lo quiere Pero como un santo No es un santo Todavía Pero lo que oí Que ya nos lo confirmaron Fue que Tom Brady Va a tener un contrato Por un partido Este Con los Patriotas Oh Para despedirse Y que en el acta Quede No En la primera temporada Que sigue Ah ok 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 Que se despide En los Patriotas Oh En el equipo Con el que ganó Más Supercasones Que padre Que bueno Y entonces el dueño Como quiere mucho Sí que gane una vez Y todo ya O sea que juegue una vez Que gane una vez Porque también no tuvo Despedida así como Con Rosa Y que sea en su estadio En un partido Claro claro Todo componente Exacto Para que nos dé el sentimiento Y lloremos por él Pero está Y lo que comentamos El otro día De cómo Hay televisoras Que tienen una mejor Nación que otras Esto va a estar complicado Yo creo que Yo no sé Con qué lo voy a ver Si tres pantallas Voy a poner Tres pantallas Para ver Y lo que me va a llamar La atención Es el show de medio tiempo Creo que lo que vamos A ver El próximo martes Está Rihanna Ah si Rihanna Rihanna Entonces vamos a ver Qué hace Porque Cada medio tiempo Tienes que subirle Deja en el canal Un altísimo Altísimo Deja Tienes que Tienes que dar Más ante la banda Entonces a ver Qué se le ocurre hacer Yo no sé Qué podrá hacer Para sorprendernos Sin duda Tiene que tener Invitados músicos Ya Para que digan Ah invité a fular Porque recuerda Que el pasado Salió de repente Snoop Dogg Sí 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 Que se levantaron Dos minutos de canción Eminem ¿No? ¿No Eminem salió? Eminem salió Claro Snoop Dogg Y este otro Que se me fue Pero sí O sea Algo tiene que sacarse La manga esta mujer Para pantalla Imagínate que saca La Shakira Y canten La nueva rolita O Bad Bunny Acuérdate que Shakira Estuvo con J-Lo En el Superboy Las compararon Sí de acuerdo Las bombas latinas Creo que les dijeron Y quién tenía El mejor trasero Y quién bailaba mejor Y quién era más rítmico Y qué todo Y hasta con cronómetro Le contaron los segundos A las canciones Y la otra cantó Siete segundos Más que la otra Qué barato Nada más amar las navajas En serio Oye Qué otro tema traía Ya hablamos De inteligencia artificial No lo comenté Pero lugares Para celebrar Con pareja ¿Qué se lo puso usted? Vamos por partes Te voy a contar Un chiste Que hoy está muy bueno Si te llevan A cenar el 13 Ajá No eres lo oficial Te llevan A cenar el 14 Puede que sea lo oficial Y si te llevan A cenar el 15 Es que eres la esposa Ok Está muy cruel Por el costo O sea Si te llevan el 13 Un día antes Porque tú eres la oficial Pero estás en la lista El 14 A lo mejor sí eres la oficial Pero usted dijo En el 15 eres la esposa Porque esa es la que dejan al final A la pobre Dicen 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 Pero mira Yo creo que a veces Hemos perdido Tanto en 14 de febrero 10 de mayo Y también en el día del padre El objeto De la celebración El día del amor Y la amistad También se vale Si no tienes pareja Ir con amigos Claro Pero no es El venir a un lugar caro O irte a quemar Toda tu quincena Que además todavía no llega Porque es 14 Sí El día del amistad Debe ser 16 De ser un amigo Para que ya te haya caído Este Irte a un lugar caro A gastar De lo que no tienes Creo que lo que hay que honrar Es la amistad Y el amor Entonces A veces A mí me funciona muchas veces En mi época de estudiambre Un detalle original Es súper Pero también te pasa El típico cuento Que llegas tú Y ay mira Ahorré todo el año Seis meses Te compré Esto Fulanita Que te haya gustado Y todo Y ya te da un huevito Kinder Así como que Ya el mamón Acabas de ir a Lox Y yo estuve Seis meses ahí Entonces Entiendan también Que a lo mejor No tenía más Para que el juego Kinder También hay que ser Entonces Yo creo que lo que hay que buscar Más que un lugar Fácil Es un detalle Ya Que tal si te la llevas De picnic a la playa ¿No? O le dices A los amigos Del planetario Que te invitan Una jornada A ver Para que si le van Se hicieron las estrellas De la luna ¿No? Claro Algo original Que rompa Yo creo que va a ser Mucho mejor Que oye Llévame a Unos de las hoteleras Que echan bengalitas De la madre Y capaz de estar llenos Que van a estar llenos Sí Que los de las pruebas Van a vender en cada esquina También Te voy a contar otra Que yo ya hacía mucho Cómete tu pan Y lo que te cuento esta Porque luego No lo pide para llevar Fíjense que yo vivía En la Ciudad de México Pero íbamos luego A Cuernavac Y en ocasiones Cuando teníamos dinero Nos regresamos Por la carretera libre Es muy lenta Pasan muchos pueblos Hay muchos topes Y ese es casi El triple de tiempo ¿No? Pero pues cuando no había lana Pues ni modo Veníamos en la carretera Este libre Y un día vimos Que a pie de carretera Así como cuando vienes De Chistumel Para acá Te venden las piñas Y todas esas deliciosas Papayas Toda esa fruta rica De la región Vendían rollos de rosas Entonces ya nos paramos A preguntarle ¿Qué onda? Serán gruesas ¿No? 144 Para los que no han ido A la primaria Una gruesa son 144 Siendo gruesas Rosas Por ejemplo Un precio de ahorita Yo creo que costaba Como 300 pesos ¿Tú aracán? 144 rosas 300 pesos Baratísimos Son 12 docenas 12 docenas Decías Pues baratísimo Y entonces Ya que le Nos paramos más adelante Dije A ver Porque había varios Oye ¿Qué onda? No igual Digo Oye ¿Por qué tan baratas? Miren si te fijas Estas rosas ya están abiertas Ya no las puedo mandar Las teorías Porque en lo que ya En todo Van a abrir más Y las rosas Ahorita Están apenas abriendo Entonces Pues la naturaleza No hace que todas Abran el mismo día Entonces Por cuestiones de calidad Pues estas las Posechamos antes Y pues no las tiramos Las vendemos aquí ¿No? Yo trabajo en un vivero Que está allá Ah ok Entonces me dijo Un cuate Oye Vamos a hacer una cosa Vámonos Lo que sería este fin de semana Previo a 14 de febrero Compramos Órale Y la revendemos Obvio No habrá que ir regalando En cada esquina Bueno Rebo de reconocer Que varias amigas De nuestros Que la tenían buen ver Tuvieron Medias docenas De cortesía Ok Pero los demás Oye carnal ¿Cuánto traes? Pues dale ¿Por qué? Porque ese día Aprovechan los de las Y venden más caro Y todos Estábamos Vendiendo a precios Más agradables Más accesibles Y pues hicimos un buen negocio Hicimos como dos años Que el segundo año Fuimos por más Con tres rollos Y la verdad Bastante interesante Si estuvo padre Y si se valía Y obviamente Pues a las amigas A las que teníamos En la mira Les dimos de cortesía Sus rosas Para que se emocionaran Las flores Siempre usan las doncellas Pero obviamente Pues te digo Esta fecha Ahora ¿Qué puedes hacer? Tip emprendedor No vayan a eso Porque se la reventan Si se van a conocida Tienda de conveniencia No, no De conveniencia no De esas que te piden Tarjeta para entrar Que no voy a decir Su nombre Pero si Alguien alcanzó a ver A esa Que empieza con C Y termina con O Venden unos paquetes De rosas Muy económicos Ahora Yo creo que el martes Se les van a acabar Claro Entonces yo voy a ir el lunes Voy a comprar O el domingo Compro uno Lo pueden meter al refri Durán más Y este Y así ya salgo El martes A regalar a las doncellas De estas Entonces Muy bendito Lo más que vayan Yo voy Que ahora que es el lunes Ustedes vayan el martes temprano Para que me dejen Su rito Para que me dejen algo Yo creo que después de mediodía Como el pay de limón Ya se acabó Entonces Vayan temprano Pero puede ser una cosa padre Y yo creo que el otro Si está padre No va a escribir algo original Búscale Ya No usas inteligencia artificial Usas tu creatividad Fue más bonito ¿Qué le regalo a mi novio Este 14 Pero no lo hagan Oye a ver Traes el GTP A ver Puesto Para preguntarle A ver que nos dice A ver La inteligencia artificial Vamos a utilizar la inteligencia artificial A ver Déjame ver si A ver si la tienes por ahí Déjame Sigo agradeciendo Gracias Alfredo Cuellas Gracias Mi querido Al Carla Muchísimas gracias Primera vez que los veo No Y lo que te has perdido Ve los demás Están en línea Los puedes ver Este Oye paréntesis Voluntarios cancuneses Suman a los elementos De la prisión civil de Cancún Que fueron Que están haciendo El viaje a Turquía Para apoyar Con la banda Que tuvo Este Allá Enhorabuena Hay una línea De Hay una línea No Hay una aerolínea Que fue a directo De Cancún A Turquía Turkish Online Y me están informando Que se fue un grupo Opa De De mexicanos De cancuneses Está saturado Está saturado WTF O sea La gente no Bueno A ver Vamos a Antes de cerrar Este programita Vamos a la básica Vamos a ponerlo a Google A ver ¿Dónde está San Google? Acá está Vamos a ver ¿Qué recomendación nos da? Vamos a hacerla aquí Con relación de micro Ok No sé por qué no prendió El micro Bueno ¿Qué hacer el 14 de febrero? Según Google Según Google Obviamente ya Revolada Dice Este ¿Qué utilizar? Sí, está bien Una cena hecha en casa Para Puede ser que cocines O que lo hagan juntos Pero la idea general Es que disfruten De una cena hecha A la medida De lo que les gusta Ambos Ok Planes a futuro No Invitar a una chava sorprendente Una tarjeta especial Mmm O sea Esto lo puso La página de BBVA Hazme el favor Por eso no tienen ¡Qué frío! Sí Con poco presupuesto Además Una tarjeta especial Regale la tarjeta de crédito Ahora Con un presupuesto moderado O sea Hay por niveles Este Una cena Un restaurante especial Un buen regalo Procurar hacer la cena Cuando antes Este Salir a pasear A un parque favorito Para ambos Pues eso serían Los económicos ¿No? Con un buen presupuesto Un viaje Pues sí También Yo también ¿No? Te la llevas a la nueva Nueva York Este Joyas O dispositivos digitales No Está muy Muy frío Muy frío Yo obviamente Ya esto no aplica Bueno Aplicaría ¿Te acuerdas De los sueños mozos Mi querido Leo Que acostumbrabas Grabarle un cassette Con las rolas Que les gustaban Mixtape ¿Qué sería ahora Lo equiparante Regalarle Una lista de Spotify Si no tienes Spotify Un Spotify Plus Le puede regalar Le puede decir Oye tienes un mes de Spotify Y esta es la lista Que te mandé Exacto Está bueno La compra La tarjeta En la tienda de conveniencia O podría Estaba muy pasado De moda Un USB Por canciones Sí Ya casi no No hay donde ponerse Hay muchos En su coche En su coche Bueno sí Sí O en la En la Hay cafeteras Hay muchos Que nomás meten En su coche Podría ser Pero me gustó Tu idea Sí Una tarjeta de Spotify Y le haces un playlist Exactamente De rolas Que le gustaría Exactamente Es una buena opción Pues sí Y manualidades Pues es que Le dieron una tarjeta Algo bonito ¿No? Como de niño Con caracolitos pegados Le pones su nombre Con letras De De Sopa de pasta Seca Y le haces así Algo bonito Como de kinder Como de kinder Con engrudo Para que te quede padre No sé Si es maestra Le va a encantar Ándale Si es maestra Le va a encantar Pero yo creo que así Lo ideal es Sorprender al enemigo Con algo original Ok Sí Porque Es como el 10 de mayo Todo el mundo va a comprar Con su mamá Va para que la mamá cocine No regalen licuadoras Ni lavadoras El día de las más Tampoco Ropa No Busquen Piénsenle Lean las señales Pregúntenle a sus amigas Que le gusta Que le gusta Exactamente Llegarle a tu novia En 14 de febrero Ya está muy trillado No Y es mucha presión social Ya está mal visto incluso Porque es mucha presión social El justo de 14 Ay Ya viene el feo del salón A declararse Ya está mal visto Que te baten ahí Ya está mal visto Qué fuerte Sí Ya no es Socialmente padre Ya a la gente no le gusta ¿Quién me dijo Ah Nos contaba Sebastián ¿Te acuerdas? Que una vez en Cocobongo Ah sí Que pidieron la mano Y que los rechazaban La chava le dijo No ¿Qué te pasa? ¿Qué te casaba? No le dijo que no era su tipo Ah no sé Pero qué fuerte Pero qué loco Sí Hay varios así En el partido de básquetbol Sí ¿Qué ha pasado? Qué mal Es que buscan No la presión social Buscan algo bonito Algo Algo Bastoso Pero no se dan Yo creo que no se fijan O no conocen realmente A la persona A la que le van a A pedir algo de esa manera Porque no lo explico De otra manera Que una mujer te echaste así Solo tiene que ser Porque tú no has sabido Leer las señales Exacto De que no quiere algo ser Exacto Directamente ¿No? Cuando sabes Si estás seguro De que la persona Si quiere estar contigo Toda la vida Pues ya se lo pides En cualquier momento En cualquier lugar Exacto Y tienes la certeza De que sí va a ser Sí No te pasa eso De seguro Sí, sí Eso estoy completamente De acuerdo contigo No confía en la inteligencia artificial Para decirle si le tienen Que pedir mano O noviazgo No lo hagan No lo hagan Pero bueno Vamos despidiéndonos ¿Qué le pareció la comida? Muy bien Me gustó Mira Me dio algo muy sencillo Y en lo sencillo Te das cuenta Está bien hecho Está bien remable El café estaba normal Tampoco crean Que es el centro barista del mundo Pero estaba normal Ya se acabó Mi café muy rico La fresca muy fresca El panini Económico Y súper abundante O sea Grandísimo el panini Muy muy rico El jamoncito Muy muy rico La derecha Que le ponen El pan en su punto Cuccientito Muy muy bueno Muy accesible Los precios Muy céntrico Súper buena idea Para venir a Tomar un cafecito Y comer algo La avenida Tancá Avenida Cuba Está acá atrás de nosotros Y el mercado 23 Está a 200 minutos adelante Entonces Café con gracia Lo recomendamos Si ya lo conoce Mucha banda Pero la que no Venga Fed Friendly Y antes Ahí no vienen los horarios En el menú Creo que sí A ver Y antes de irnos Vamos a un pequeño paneo De lugar Para que lo conozcan Sí Para que lo conozcan Está bonito No van a tener los horarios Pero Ahorita preguntamos Ahorita preguntamos Pero Pero bueno Y gracias a toda la gente Este fue nuestro sexto episodio De Tragones Peo Elegantes Exactamente Siguiente Escuchando Como más te esperen Un nuevo lugarcito Recomienden lugares de tacos Recomienden tacos Tacos Queremos ir a comer tacos Unos tacos buenos Bonitos Para que conozcamos Y reconozcamos lugares De Cancún Dónde comer Dónde disfrutar Y para platicar un dato De los temas Exactamente Que sufren la semana Y también recomienden temas También se valen Claro Te recomienden Todo lo que quieran Ustedes comente Pero bueno Antes de irnos ¿Dónde? Pídense ¿Puedes hacer el paneito? No vemos Pídense Pídense Vale mil Cómperse un perro Vamos a cómperse un perro Ok Y vamos a quitar Esto de aquí Ya está Ahí está Vamos a un pequeño paneito A café con grasa Al lugar La decoración totalmente De 14 de febrero Ya lista Y nada más Esta es la parte de adentro O sea en el patio Tienen mesas Totalmente ya Ya metidos en el tema Del 14 de febrero Aquí en el café con grasa Los rinconcitos Aquí que tenemos Ah mira Ya cambiaron La parte de acá atrás De cómo la recordaron Ay 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 Miren qué bonito Está aquí atrás ya Súper súper bien Vamos a ver Si podemos subir A la terraza Mira la moto ahí Vamos a subir A la terraza Oyes Vamos a la terraza Uy que no está habilitada Ok Pensé que estaba habilitada Perdón Y pues esto es café con grasa Chicos Tanca con coba Y excelente Don Para decidirnos ya Déjenme nomás Voltear la Voltear la camarita Y Ponlele Pedida La 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 señora Ahí está mi guaple Miren De otro lado Bye bye Muchas gracias por vernos el día de hoy Y nos vemos el próximo martes